Sigo escupiendo plomo, escupiendo plomo como una R15 Me vale verga si se pone triste, que dijiste, ya moriste Ya perdiste la batalla con el vato que te raya la madre Siguen a su madre, bolas de cobardes Disco pa'l desmadre, disco pa'l desmadre Disco pa'l combate me late Que de volada se deshace, deshago el cráneo Como botellas de envase, frase por frase Los devoro como un perro con hambre Me vale madre, mi vida ya no está colgada de un alambre Bien arreglado, carro bien tumbado Rines bien cromado, siempre acompañado Siempre preparado, cuando rondo por la cuadra Cargo mi escuadra Bien arreglado, carro bien tumbado Rines bien cromado, siempre acompañado Siempre preparado, cuando rondo por la cuadra Cargo mi escuadra, mi escuadra Represiento la ciudad de los jardines Donde rondan pocos malandrines Con su rafa bien tumbada, su troca levantada Así vive la plebada, soy un clave Me la paso en la barra, tirando para con los compas y camaradas Bien arreglado, carro bien tumbado Rines bien cromado, siempre acompañado Siempre preparado, cuando rondo por la cuadra Cago mi escuadra Bien arreglado, carro bien tumbado Rines bien cromado, siempre acompañado Siempre preparado, cuando rondo por la cuadra Cargo mi escuadra, mi escuadra Cuando entro, entro como un pinche calambre Causando un chingo de desmadre Derrumbando la pinche competencia No hay tiempo en la presencia No hay tiempo por paciencia Me ha peído más valencia Me encanta la violencia Yo he perdido la adolescencia Desde nacimiento Me encanta el escabiento No miento, me abierto Violento, nunca me arrepiento Cuando rondo, cuando al cien por ciento Le presento al chico Hasta que muera o me pongo a mi arruga Soy peor que el chamuco Tiro un chingazo y luego pregunto Vierna alegrada, un carro bien tumbado Viene al día y cromado, siempre acompañado Siempre preparado, cuando rondo por la cuarta Como mi escuadra Vierna alegrada, un carro bien tumbado Viene al día y cromado, siempre acompañado Siempre preparado, cuando rondo por la cuarta Viene al día y escuadra